Hola amigos, buenos días, bienvenidos a la cocina de John, la cocina de John, John Style y les hago recordar que lo que suceda en la cocina de John, se tiene que quedar en la cocina de John hoy les voy a mostrar una sopa para principiantes vamos a hacer una sopa de porotos blancos con champiñones por lo general yo dejo los porotos blancos remojando el día anterior hasta el día siguiente para que queden más blanditos, pero hoy resulta que no lo he hecho entonces lo que voy a hacer voy a abrir esta bolsita, esta bolsita tiene 454 gramos, no es medio kilo, 454 gramos de porotos secos blancos estas bolsitas no todo el tiempo vienen limpias, algunas veces trae piedrecillas en ellos así que lo primero que vamos a hacer es revisar si es que trae piedrecillas por lo general vienen bastante limpias, pero a veces sucede y lo más desagradable que puede haber en una sopa es que a uno le salga una piedrecilla, así que la estamos revisando si hay algún poroto que se ve feo, que se ve como que no corresponde ahí, lo sacan estos porotos están bien limpios por lo que se ve, no trae ningún elemento extraño en ellos bueno, ahora que ya tenemos los porotos limpios lo que voy a hacer aquí tengo, si ustedes ven aquí, si ustedes captan, tengo una olla con agua hirviendo en esa olla con agua hirviendo esta olla con agua hirviendo, pongo los porotos tiene mucha agua eso, cosa de que los porotos tengan sitio para expanderse y siempre queden cubiertos con el agua ahora que están cubiertos con el agua hirviendo, lo dejo tapado y lo voy a dejar remojando por dos horas, estas dos horas me voy con mi señora, vamos a ir a caminar así que bueno, nos vemos dentro de dos horas, chao hola amigos, ya estamos de vuelta ya de la caminata, el día está bonito pero frío y mucho viento y ahora bueno, estamos de vuelta a continuar con la sopita de porotos blancos con champiñones recordamos que dejamos en agua caliente, agua hirviendo mejor dicho los porotos a remojar, los deje remojando por dos horas que fue el tiempo que fuimos a caminar y ahora lo que hago, voy a colar los porotos y mire, los porotos están hinchados, están bonitos hinchados ahora ok y el agua esa que dejé remojando la voy a botar ok y pongo los porotos de vuelta en la olla esta me voy a poner voy a poner una dos tres cuatro cuatro y cinco tazas de agua hirviendo si quieren ponerle agua fría la ponen al fuego y hacen que hierva el agua ok le voy a poner una cucharadita de sal cuando hablo de cucharadas, cucharadas, cucharaditas, siempre son al ras al menos que diga de otra manera entonces ya tengo el agua con sal aquí, lo voy a poner voy a poner voy a poner esto que den un error los porotos van a dar un error bajo el fuego y los voy a dejar cocinando lentamente por una hora en una hora en una hora deberían de estar blanditos mientras los porotos se están cocinando, se están ablandando vamos a buscar el resto de los ingredientes que vamos a hacer para la sopa y vamos a prepararlos Mientras tenemos los porotos cocinados, aquí tengo el resto de los ingredientes que vamos a usar para la sopa ok tengo 454 gramos de champiñones que están cambiando de color por eso lo voy a usar la sopa los champiñones deberían de estar bonitos y blancos ok aquí tengo unas ramitas de apio tengo dos zanahorias peladas no tienen necesidad de pelar si es que la piel de la zanahoria está bonita, lo único que hacen es lavarla ok aquí tengo un cuarto de pimentón rojo tengo una caluga de caldo de carne pero es sin glutamato monosódico glutamato monosódico se usa mucho para darle sabor a las comidas yo nunca compro un glutamato monosódico con mis ingredientes porque hay gente que les da dolor de cabeza eso no les cae bien es alérgico a ellos así que yo para evitar problemas con mis amistades cuando los invito no uso glutamato monosódico los chinos se acostumbran mucho a usar eso aquí tengo una cucharadita de ají de color este que tengo yo es paprika le llaman paprika pero viene a ser lo mismo ají de color pimentón tengo media cucharadita de orégano seco al ras tengo una hojita de laurel y tengo unas ramitas de perejil lo tengo con el tallo y todo el perejil para que sepan ustedes el perejil, el cilantro sobre todo el cilantro la mayor parte del sabor está en el tallo más que en la hoja entonces vamos a empezar a cortar estos ingredientes vamos a comenzar por esta zanahoria la zanahoria es redonda y para evitar que se vayan a cortar los dedos lo que vamos a hacer vamos a cortar la mitad primero para que no quede tan larga vamos a hacerle un corte aquí para dejarle un lado plano una vez que está ese lado plano es más fácil para cortar y la vamos a cortar en rodajas como ven de esa manera es fácil ahora cortarlo siempre escondan la uña de los dedos escondan, escondan los dedos ok tenganlos aparte nunca usen los dedos así porque es fácil que se corten con el cuchillo entonces una vez que tenemos cortado en palitos ok la zanahoria siempre escondiendo los dedos vamos a cortarlo hacia el otro lado opuesto tratando de cortar en cubitos ven el cuchillo de esta manera trabaja el cuchillo ok es fácil ok coge del centro del cuchillo ven el cuchillo tiene en el medio ahí el contrapeso cojanlo así y esa es la manera de usarlo siempre con este movimiento la punta queda abajo entonces van a cortar la rapidez la quieren a medida que van cogiendo la experiencia con el cuchillo siempre tomen su tiempo no traten de hacer las cosas rápidas siempre la seguridad primero esta zanahoria es más pequeñita más delgada solamente la voy a cortar por la mitad y la otra mitad también así y lo mismo en cuadritos aquí tengo unas ramitas de apio ok las hojas de estas son bonitas ok tienen rico sabor son tiernecitas estas hojas en la parte del centro del apio voy a cortar aquí por la mitad y las ramitas por el medio y lo mismo que en la zanahoria vamos cortando en cuadrados tómense su tiempo y con seguridad y con seguridad vayan cortando pimiento rojo pimiento rojo lo vamos a cortar así en bastones y ahora en cuadritos también el ajo el ajo la parte de aquí esta parte dura se la vamos a cortar ok y la aplastamos al aplastar la hoja la hoja que tiene sale fácil ok si tiene el ajo tiene alguna vez se viene con defecto tiene cambiando de color que no se ve bien le quitan la parte esa y lo picamos si quieren cortarlo en rodajitas así o si quieren cortarlo un poco más fino ok esta cebolla un tamaño mediano la voy a cortar por la mitad la parte esta de aquí dura es lo que mantiene la cebolla unida y le voy a hacer un corte horizontal en el medio y después lo voy a cortar a lo largo pero sin cortar del todo hasta atrás ok y corto la cebolla en cuadritos doy vuelta corto ahí corto allá y esta parte dura esto me deshago de ello lo mismo hago con esta otra dos a mitad un corte horizontal corte a lo largo sin llegar hasta el final siempre escondiendo las uñas de los dedos cortamos en cuadritos y me deshago esa parte dura ahora los champiñones los champiñones si tienen el tallo largo pueden cortarlo en trocitos así después dan vuelta al champiñón así y lo cortan en rodajas ven cortan el tallo dan vuelta sobre su base y lo cortan en rodajas todo es comestible ok los champiñones están lavados por supuesto seguridad primero vayan lentos a medida que van aprendiendo no todo el mundo sabe cocinar y precisamente eso fue lo que decidí hacer hoy hacer un video para la gente que no sabe cocinar si no bien no porque se quitar que cuando se quitar la luz La punta del cuchillo no se levanta, la punta del cuchillo queda en la tabla, uno va trabajando con la parte de atrás y empujando el cuchillo para adelante y para atrás, cuando va para abajo se empuja para adelante para cortar, así, ya, y tenemos los piñones cortados para la razón. Los porotos van a estar cocinados, les falta media hora para terminar de cocinarse, por el momento voy a ir cocinando los vegetales que tenemos cortados, vamos a ir preparando eso. Esta mañana cuando tomamos desayuno, cociné tocino y la grasita del tocino la guardé, pero si ustedes no tienen la grasita y tocino no se preocupen, usen un poco de aceite vegetal para cocinar, ok. Tengo aquí, le pongo ahí el ajo que está picado y la cebolla picada. Vamos a... el ajo y la cebolla. Vamos a dorar un poco. Veis que rápido se doró aquí. Y le vamos a agregar los vegetales. Doramos el ajo y la cebolla primero para que suelte el aroma y suelte el sabor del ajo y la cebolla. Ahora lo que queremos ahora con estos vegetales es que transpiren, hacerlos transpirar y que salga el azúcar un poco de ellos para que se queden un poquito los vegetales. aquí si ven, tengo los vegetales que están comenzando a tener un color dorado ahora, quemándose un poquito para afuera, ok. Aquí voy a agregarle la paprika, el orégano, y le voy a agregar el perejil. Vamos a revolver todo esto junto. Y lo voy a agregar adentro de esta olla grande. La sartén aquí tiene residuos pegados. Voy a coger un poco del caldo de los porotos. Lo voy a sacar y se lo voy a agregar a la sopa. Ahí están los sabores de los vegetales. Esto podría haberlo hecho en la sartén. O sea, en la olla grande podría haberlo hecho en el cocinamiento de los vegetales, pero lo hice en la sartén para que dieran ustedes. Lo mismo que hice en la sartén, se puede hacer en esta olla. Ahora ya los porotos, si ven, están blanditos, están cocinados. Los voy a poner en la olla grande, todo junto. Y ahora, vamos a ajustarle. Le voy a agregar la caluga de carne, la hoja de laurel. Y ahora, lo vamos a poner a fuego lento cocinando. Con la misma sartén que usamos, vamos a ponerle un poquito de aceite. Vamos a cocinar los champiñones. Esperamos que se caliente. Esperamos que se caliente. Voy a tapar la olla. Voy a also Land. Huta... ¡Suscríbete! el líquido. Ya tengo los champiñones, han botado el líquido y le voy a agregar una taza de vino blanco. Vamos a dejar que se reduzca la mitad el líquido. El vino ya se evaporó y dejé que se quemaran un poquito los champiñones en la sartén. Ahora se lo voy a agregar a la sopa. Ahora voy a ajustar la cantidad de líquido que se ha que yo quiera. Qué tal espeso quiero la sopa. En estos momentos la sopa está bastante espesa. Le voy a agregar una taza más de agua. Lo cual está a mi gusto ahora. Entonces en total le he agregado 6 tazas de agua a la sopa. Desde que comencé a hacerla, 6 tazas de líquido. Ustedes lo ajustan a su gusto. Ahora en estos momentos es cuando ustedes pueden probar la sopa y ajustarle la sal, si es que quieren un poquito más de sal o no. Eso es cuestión de cada uno. Le vamos a dejar a fuego lento cocinando por unos minutos y podemos servir. Ahí ya tenemos lista la sopita de porotos con los champiñones y ahora la vamos a servir. Servir dos platitos con la sopa. Vamos a ponerle un poquito de verde por encima. Pueden ponerle cilantro, perejil, lo que ustedes desean está bien. El cilantro le da mucho sabor a la sopa. Aquí tenemos una bonita sopa de porotos blancos con champiñones. Bueno, así ha sido todo por hoy. Que les haya gustado y espero que le haya sido de experiencia la preparación de esta sopa y que sea para el beneficio de ustedes. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden lo que haya sucedido en la cocina yo, se queda en la cocina yo. Chao. Chau. gr